Naranjito Colgante, la mascota del Mundial es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito Colgante. Llévatelo al fútbol y a todas partes. ¡Mira cómo sube! ¡Como si corriese y chutase! ¡Alirón, alirones, con Naranjito Colgante! Naranjito Colgante, recuerdo del Mundial. Naranjito Colgante, 19... ¡Qué grandes recuerdos tengo de Naranjito! ¡Madre mía! Eh, estamos en Onda Lagonesa, ya sabéis, ahora mismamente a las 10.50 de la mañana y como un viernes sí, un viernes no, tenemos al navegante del recuerdo con nosotros. Buenos días, Ignacio Zarrán, ¿cómo estás? Ahí va, espera, que te abro tu micro, ahora sí, ahora sí, buenos días. Bueno, buenos días, encantado de volver a estar con vosotros aquí. Oye, pero que nos ha traído un videoclub aquí, ¿qué has hecho? Prácticamente un videoclub que nos retrae a 1982, como el anuncio de Naranjito. ¡Cuarenta años! ¿No lo habías nacido? No, yo soy del 78. ¿Ah, sí? ¿Somos quintos? O sea que sí. ¿De qué mes? ¿De qué mes? De abril. Ah, tú eres más mayor que yo. Bueno, espero que cuando llegue el mes de abril, ¿te acuerdas de esto y me hagas un buen regalico? Eh, sí, buscaré algún... ¿no? Iba a decir el Naranjito, pero no, tenía una hucha del Naranjito. Bueno. Que era de plástico más maja que pa' qué, pero lo único que le hice un agujero pa' ir sacando... Esa hucha seguramente estará ya en algún contenedor, ¿no? O redictada o... Bueno, no lo sé, no voy a decir esto porque mi madre pasa cosas, pues igual un día sale por algún armario por ahí, porque yo creo que tiene hasta mis notas de la guardería. Recuerda guardármelo, pues, eh, para la sección del Navajante del Recuerdo, porque aquí estamos, para viajar a 1982, porque cuando hablamos de realizar la sección, comenté a Pilar que este año es un año como muy de efemérides, ¿no? Es un año donde hace tantos años que pasaron cosas. Hace nada fue el cien años, ojo, de Nosferatu, y la película de Mabuse, cien años de Nosferatu en el cine, noventa, hace de Fricks la parada de los monstruos y creo que era la momia, la momia de Boris Carlos, noventa años ya. Pero vamos a venir un poquito más hacia nosotros para hablar del año 1982, porque creo que es un año muy importante para entender todo el cine que viene en los 80 y de dónde viene el cine. De los 70, finales de los 70 con Steven Spielberg haciendo el blockbuster de tiburón. Tenemos Alien. Alien no es una película de los 80, es una película de los 70. Tenemos The Warriors. Y llegamos al 82, un año que los videoclubs ya están ahí dando sus primeros pasos y es muy importante el tema de los videoclubs. Y donde el cine intenta ir al espectáculo que Steven Spielberg había demostrado que tanto funcionaba a nivel monetario, que al fin y al cabo son grandes empresas y es lo importante. Y eso genera una vorágine de términos que está muy guay. Lo primero de todo este año se estrena E.T. de Steven Spielberg, ahí lo tenemos. Pero también se estrena Conan el Bárbaro, que es una película que para los de mi quinta, aunque no la vimos en el cine, sí que es una película muy importante, no la espada y brujería. Y Conan el Bárbaro es una película bastante, diría bastante, muy niteriana. Es una película que tiene de fondo, además de la acción y, bueno, este músculo sonos a Xenagher, tiene un trasfondo muy mental de superarse a sí mismo. Conan el Bárbaro lo que hace es que para los de mi generación es la primera vez que nos damos cuenta lo que es la explotación. Y ya me explico, ¿qué es la explotación? Es cuando sale una película o un género que levanta pasiones y los más avispados dicen, pues vamos a hacer lo mismo, pero a lo barato. Entonces cuando sale Conan, que es una película muy bien recibida y a que a todo el mundo le gusta mucho, viene la Conan explotación. ¿Qué significa? Que sobre todo los italianos dicen, vamos a sacar nuestra propia versión de Conan en este 82 y vamos a fundir el videoclub con portadas, la mar de chulas y la mar de llamativas, para dar nuestra propia película de espada y brujería, pero con un presupuesto paupérrimo. Presupuesto cero, ¿no? Como el que tenemos en un araón. Prácticamente. Así en el 82 nacen la espada salvaje de Crotar, Cromwell el rey de los bárbaros. Tenemos de Ator el poderoso, sacan dos películas de personaje de Ator, de Joe D'Amato, que para que te hagas una idea del presupuesto que tenía esa película, son cuatro partes. Entrevistamos al protagonista de la cuarta y le preguntamos, chico, ¿por qué ibais andando a todos los lados? Y decías que no había dinero para caballos, para que te hagas una idea de cómo era el presupuesto. Si te parece, para ir entrando después de explicar lo que es la explotación, vamos a poner un audio de una persona que fue coprotagonista de Conan el Bárbaro. Tenemos el honor de tener un audio de Sven Olethorsem, que es Thor Green en Conan. Es una persona que es muy amiga de Arnold Schwarzenegger para que os hagáis una idea, para que la audiencia se haga una idea. Él participa en Depredador y en esta entrevista nos cuenta dos cosas muy jugosas. La primera es que sí, Van Damme estuvo, que es una especie de leyenda urbana que estuvo dentro del traje del Depredador. Y a pesar de lo que diga la gente, lo que le pasa es que a Van Damme es claustrofóbico y no podía estar dentro del traje. Y hay una década que eso hubiera molado verlo. Arnold Schwarzenegger tiene una disentería haciendo Depredador brutal. Y dice Sven Olethorsem que ahí estaban en el hotel, él cogiéndole la mano a un Arnold Schwarzenegger malísimo, contándole cuentos de Christian Andersen. O sea, ahí es nada. Y si te parece, vamos a poner el audio de este Sven Olethorsem, que es Thor Green. Nos va a contar un poco cómo llega él al papel de Conan. Vamos a ver qué nos dice. Sí, sabes, la primera vez que vine a España fue en 1980, cuando rodamos Conan el Vóvaro. Y entonces me dije a mí mismo, algún día cuando sea mayor, tengo que vivir en España, por una razón. Y la razón es, si es... Yo estaba en California para participar en un campeonato mundial de karate y quedé con Arnold Schwarzenegger. Porque anteriormente yo había promocionado su película en mi gimnasio, en Copenhague. La película llamada Pumping Iron. Así que él me dijo, tenemos que ir a ver a John Milius, está escribiendo una película para mí, Conan el Vávaro. Así que cuando conocí a John, yo estaba luchando por la marca de los 42 kilos en el hombre más fuerte. Y él se quedó impresionado conmigo. Y me dijo que si me interesaría el papel de un guerrero con un nombre típicamente vikingo. Así fue como me encontré con el papel de Thor Green. Un año más tarde, yo estaba en Copenhague y John me llamó y me dijo, traete a alguno de tus amigos más grandes y vente para acá. Estamos rodando Conan el Vávaro. Así que fui y me hice con el papel de Thor Green. Arnold es una persona muy amable. Sabe mucho de la vida. Sabe exactamente lo que quiere y es por eso que está en lo más alto. Es una gran compañía. Tiene un gran sentido del humor. Y sabes, es austriaco y yo soy danés. Y el sentido del humor europeo está basado en las mismas cosas. Verá, yo solía decir que cada cierto tiempo, uno entre miles, una persona, nace con una misión aquí en la Tierra. Y bueno, Arlon es uno de esos. Pero lo mejor de todo es que ya estaba en el negocio de las películas. Y cuando escribí mi libro hace cuatro años, me di cuenta que en 30 años he trabajado en 160 películas. Y yo no fui a Hollywood o a Los Ángeles para meterme en el negocio de las películas. Fui allí para retirarme. Tenía 40 años. Lo había conseguido todo en Dinamarca. Más fuerte Dinamarca, mejor en Europa en artes marciales, el hombre más fuerte del mundo. Así que estaba buscando nuevas aventuras. Casi nada. Vaya currículum este actor. 160 películas en 30 años, ¿eh? Este es una persona que ha trabajado prácticamente en todas las películas de Arnold Schwarzenegger. Perseguido, depredador, como te comentaba, con el El Álvaro, con el Destructor. Tuvo su propia serie. O sea, es un actor con un gran currículum que volveremos a traer, si os parece, Onda Aragonesa, cuando hablemos de series de televisión, que también ha participado en muchas. Ahora acabamos de recordar una, porque hoy es el cumpleaños de Ana Obregón, que cumple 67 años. Ana y los 7. No, hemos recuperado el equipo A, que también hace 40 años. En 1982 se escaparon estos tíos. Un doble episodio con el equipo A. Es que Ana Obregón es una rara avispa. La gente se ríe mucho de Ana Obregón, pero Ana Obregón fue una actriz muy importante en el género fantástico español. Y tiene una anécdota que la gente se reía de ella, que le hizo una paella a Steven Spielberg. Tócate alguno. Ella decía que le había hecho una paella a Steven Spielberg y la gente se reía y dijo, sí, pum. Y puso la foto haciendo una paella a Steven Spielberg. Pues mira, tengo un mensajito por aquí. Nuestro amigo José Antonio Tikismiquis, que nos dice, buenos días desde Huesca. Dice, qué buen año fue el 82 para hacer la mili. Y nuestro amigo Gaby, que también nos dice, ¿en Conan no salía Jorge Sanz con unos 8 años? Exacto, un Jorge Sanz muy, muy pequeño, haciendo de Conan, de hecho, y su madre Nadiuska, otra actriz de la época, muy conocida. Lo que pasa que la pobre no terminó del todo bien. Pero es cierto que Conan marca, yo creo que también para el cine español en mi generación, un antes y un después, se rueda en Almería. Lo que pasa que todos los sets se destruyen. Y sobre todo, lo que a mí me interesa mucho de esta peli, porque bueno, de Conan se ha escrito libros y tenemos entrevistas y demás. Es el género que genera la explotación, pero que nosotros ya lo habíamos vivido antes, o nuestros padres, por ejemplo, con Bruce Lee. Cuando Bruce Lee fallece, deja una película sin publicar, que es Juego con la muerte, que se termina de unas maneras, pero dantescas, con actores con una careta de cartón de Bruce Lee. Es una cosa esperpéntica, pero genera la Bruce Lee Explotation, ¿no? Entonces, los videoclubs se llenan de películas de artes marciales con, si Bruce Lee era L-E-E, con Bruce Lee, L-E-I, o Bruce Low, o Bruce Lou, y simplemente eran actores que se parecían y que hacían muchos gestos de Bruce Lee y se tocaban la nariz, y ya con eso valía. Pero fíjate hasta dónde llega la explotación, que en España tuvimos la desfachatez. ¡Ay, qué mal pintaría! Esto es una auténtica maravilla, y antes de pasar a la siguiente sección, es que en 1981 se rueda en Las Canarias, bajo la batuta de Ramón Saldía, Karate Contra Mafia. ¿Y qué es Karate Contra Mafia más que una película que se vende como hongkonesa totalmente? Tú escuchas el trailer y es Karate Contra Mafia, los mayores expertos de artes marciales en Hong Kong, como un rabo. O sea, el Karate Contra Mafia se rodó en Las Canarias, vemos templos que son restaurantes chinos, se cogía a todos los asiáticos que había y se les puso a dar vueltas por ahí para pensar que era Hong Kong, y se cambiaron los carteles, en vez de poner ahí pues restaurante, no que fuera, se puso en hongkones y cuatro matrículas. El actor, que era un actor campeón de taekwondo español, se le puso celo en los ojos, para que se le abrieran y pareciera más asático. En los créditos, todos en hongkones, el director, que es Ramón Saldía, fíjate esto donde llega ponía, Ramón, Ramón, se olvidaba y ponía sal-di-a, para darle todavía más impresión de hongkones. Claro, la película fue un fracaso, absoluto en cines. No me lo puedo creer. Pero ahí viene la magia del videoclub, amigo, que esa película ganó bastante pasta en videoclub, porque fue en Las Canarias, todo el mundo quería ver esa película de Las Canarias, los videoclub tenían muchas copias de Karate Contra Mafia, y es una película que se considera, fuera de España, la peor que se ha hecho. Es una desfachatez lo de la explotación, digna de mención, pero claro, el 82 tiene muchas más cosas, y vamos a ir, si te parece, un poco por bloques, pues porque es un año con muchas películas muy importantes, como te decía, viene Ete, viene Rambo, First Blood, la primera vez que veíamos a este personaje, que en el libro original muere, pero Stallone, que es un tío muy inteligente, hizo el giro de que vamos a apartar el personaje porque yo creo que aquí hay franquicia, pero también viene, para mi generación, yo insisto mucho lo de mi generación, la primera película que vimos con Halo de película maldita, que sería Poltergeist. La historia de Poltergeist es una historia bastante interesante por muchos matices. Primero, cualquiera que vea las, como te diría, la ficha de la peli, siempre pone que el director es Top Hooper. Durante mucho tiempo se especuló que no era Top Hooper, que era Steven Spielberg, pero que no podía poner su nombre porque estaba rodando Ete, y había una cláusula donde si tú rodabas una película no podías hacer otra cosa. Luego con el tiempo se demostró, con fotos y vídeos, que estuvo Steven Spielberg detrás de las cámaras de Poltergeist, y si ves la película se nota mucho su mano, en desenfoques, en planos, primeros planos. Pero Poltergeist, además de eso, tiene la primera vez que mi generación escucha lo que es una película maldita. La gente más mayor recordará, por ejemplo, que El Exorcista es una película maldita, La Maldición de Damia, La Profecía, es una película maldita, y se denomina una película maldita una película donde se juntan una serie de accidentes extraños o una serie de muertes también un poco extrañas. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que cabe es muy lógico, porque una película se alarga en el tiempo y hay mucha gente implicada. Pues si hay 100 personas implicadas, pues bueno, puede haber algún accidente. Pero Poltergeist tiene el peso de que en su primera parte, la que hace de hija mayor, que se llama Dominic Doom, a esta chica la asesina a su novio. Su novio era un maltratador, confeso, y la asesina, mientras termina en Poltergeist, mientras está proyectando la peli, la estrangula y muere. A esta persona le intenta meter 10 años en la cárcel y cumple 2. O sea, fíjate que incluso ya por aquel entonces las cosas no estaban como tienen que estar. Pero en su segunda parte, en Poltergeist 2, claro, ¿cómo hacemos que esta actriz que ya no está con nosotros no pase tan...? Oye, pues ¿dónde está chica? Bueno, pues en esta película lo primero que vemos es una llamada que recibe la madre diciendo que esta actriz está en la universidad, por eso no sale en la película. Pero durante el rodaje de Poltergeist 2 también fallecen dos santores. Julian Black, que tiene cáncer, que es la figura del reverendo, una figura icónica en el mundo del terror, que estaba enfermo de cáncer. Entonces, ese aspecto demacrado le da el pabulo de icono. Tú lo veías y daba un pánico total. Y el personaje de Will Sapsom, que sería la contrapartida de este reverendo malvado, es como un nativo americano, es un chamán. Estos dos personajes fallecen, uno, mientras dura la película, mientras están grabando la película, y el otro fallece tiempo después. Pero cuando llega Poltergeist 3, y aquí es cuando se desata la vorágine de película maldita, es en el 88. Y esta es una película que además da mucha pena, porque durante el rodaje de esta peli muere la actriz, Heather O'Rourke, Caroline, o sea, la protagonista absoluta de la saga. Y muere además por una enfermedad mal diagnosticada. Ella está muy enferma, se le diagnostica el mal de Crohn, pero no es eso lo que tiene, y durante el rodaje de la película fallece. Y además aquí hay una cosa que pone un poco en entredicho lo que es el mundo del cine. El director Gary Sherman, claro, él no quiere terminar la película sin la actriz. O sea, él no quiere que la película salga a la luz. Pero claro, la Metro Godmiller ha metido mucho dinero. Y le dice, mira, hijo mío, tienes que terminar la película como sea. Entonces él nos cuenta en una entrevista que, a pesar de sus esfuerzos, la película vio la luz, y que para él lo más duro de su carrera fue rodar esos últimos planos donde una niña vestida igual que Heather O'Rourke, de espaldas, venía hacia él en la cámara. Y así se terminó Poltergeist 3, cambiando el final, y con una actriz disfrazada de Caroline. Además es que en Poltergeist 3 hay otra cosa todavía que también dices, me cago en la mar. Se intenta recuperar la figura del reverendo de Poltergeist 2 que te comentaba, pero el actor ha fallecido. ¿Qué hacemos? Hacemos una máscara mortuoria. Cogen al actor y le hacen una máscara para ponérselo a otro actor que lo va a suplantar. O sea, hay una serie de concatenaciones ahí bastante funestas, pero que no deja de ser la vida misma. O sea, no hay ninguna maldición en que un maltratador mate una actriz. Simplemente es un mal endémico. No faltaba eso también ya. Claro. Entonces, los propios actores, Zelda Rubistein, la primera, Zelda Rubistein es la medium, que dice la famosa frase, de la casa está limpia. Es la primera que concede una entrevista y dice, mira, dejaros de tontadas, porque lo que pasa es que el mundo es horrible y estas cosas pasan, no hay maldición que valga. Lo que pasa es que en el 82 también hay otro accidente brutal, pero que cambia la industria de Hollywood, y por eso me parece un año tan importante, que es en la película Los límites de la realidad, que es una película antológica de terror, con cuatro directores, entre ellos Steven Spielberg, que se basa en la serie, la dimensión desconocida de Rod Serling, para mí la mejor serie que ha habido en la historia de la tele. En esta película, la primera sección, el primer extracto que vemos, es una historia muy guay, ¿no? De un tío que es muy racista y tal, y en ese universo le hacen sentir los sentimientos que siente la gente que él menosprecia, ¿no? Para eso se va a la Alemania nazi, le persiguen una panda de catetos en plan cucuscán, pero hay un momento que él va a la guerra de Vietnam, ya que es cuando se desata el caos. Según lo que nos cuenta la historia, Big Morro es el actor, tiene que, para redimirse, tiene que salvar a dos niños vietnamitas, y la acción se realiza de esta manera. John Landis hace construir un escenario enorme que representa una jungla de Vietnam, pero perfecta, y en esa jungla va a haber explosiones, va a haber un helicóptero, y Big Morro, el actor, tiene que coger a dos niños vietnamitas, cruzar un río dirigiéndose hacia la cámara y salvarlos. Así, de esa manera, se redime del mal que él ha creado con su racismo. Y aquí hay una cosa que cambia la industria, es que se saltan por el forro todos los protocolos de protección a la gente. Primero, hay un montón de explosiones, o sea, empieza la grabación, Big Morro tiene que coger a los dos niños, de siete y ocho años, o sea, ya unos niños con su peso, tiene que cruzar a pie un río, dirigiéndose hacia la cámara, mientras tiene un montón de explosiones reales, o sea, las explosiones son reales, tiran cascotes y demás, con una cantidad de fuego enorme, porque Yolandis quería algo espectacular, mientras le sobrevuela un helicóptero. Una de esas explosiones alcanza el helicóptero, lo parte por la mitad, y cae directo donde está Big Morro con estos dos niños, matándolos al instante. Fallecen debido a una serie de, pues, concatenaciones que no tenían que haber sido así. Los niños se contratan ilegalmente, no, los niños no podían trabajar más tarde de las ocho, y esta escena, para que sea nocturna, se graba a las dos y media de la mañana. Y aquí lo que pasa es que nadie tiene la culpa. Durante muchos años está el juicio de Yolandis, sí que hay cuantías monetarias que se da a la familia, pues, por el fallecimiento de sus hijos, pero al final se dice que nadie es culpable de un homicidio involuntario. Esto lo que cambia es la manera de que Hollywood realiza todas las escenas de acción, porque los 70 habían sido súper locos en cuanto a escenas de acción, o sea, no había límite. Todo valía, ¿no? Exacto, todo valía, como tú dices. Yolandis, de hecho, en dos granujas a todo ritmo, también se pasa por el arco de intrufo en todos los protocolos de seguridad. Y esto hace que, a raíz del 82, muchas películas que tienen esas escenas de riesgo de acción caigan en picado. Ya no hay tantas escenas de acción y todo se hace súper controlado. Se crea una especie de guía con protocolos para que, dentro de lo que cabe, porque en unas escenas de estas te puede pasar de todo, o sea, dentro de lo que cabe puedas tener controlado un poco toda la acción, las explosiones, gente en llamas que puedas tener. Pero es curioso que justo en el 82 pasan estas dos cosas. En Los Límites de la Realidad se edita, o sea, se publica en 1983 y cambian ese final, pues porque Big Morro había fallecido, entonces cambian el final de ese segmento. Y ese segmento se recupera luego en el libro, porque en el 80 era muy común tener ediciones en libro de las películas del momento. Y en ese libro sí podemos ver el final original, pero la película hicieron lo de siempre, pues un montaje a duras penas para que pudiera verse ese segmento. Los efectos especiales todavía no estaban como para hacer ese tipo de virguería, ¿no? Mira, es que como tú comentas, no estaban, o sí, porque vamos a hablar de algo más positivo, vamos a pasar si quieres a películas de culto. Si quieres antes de pasar vamos a escuchar un mensajito que nos llega de nuestro amigo Jesús, ¿sabes qué nos dice? Claro, claro, es que todavía no estaban a Serrano ahí dando motivos de... y seguridad laboral y todo eso. Claro, claro. Cachís, Lamar, Ana Serrano... Ana estaba naciendo entonces. Es que tenías que haber estado un poco antes. Claro, claro. Ana Serrano, nuestra compañera de los lunes que nos da esos consejos de seguridad y prevención laboral. Pues mira que bien hubiera venido en un rodaje de estas características, lo que te comentaba, los efectos especiales. Y es que en el 82, ojo, que es un año potente porque llega Tron. En 1982, que se acuña también las películas de culto para mi generación, en ese año se estrena Blue Runner, se estrena La Cosa y se estrena Tron. A día de hoy no podríamos concibir el cine sin ninguna de esas tres pelis. De hecho, La Cosa es una película que se trata fatal, se trata como un aburrimiento. Tengo una crítica del ABC donde pone que es una película súper aburrida, pero hoy día entra en todos los tops de cine de terror. Qué decirte de Blue Runner, una película que a pesar de que puede no gustar a todo el mundo, la producción es perfecta y el cine de ciencia ficción no se podría considerar igual sin esta peli. Pero llega Tron en 1982 y eso lo cambia todo. Aunque la industria de Hollywood se siente un poco amenazada. En 1982, en los Oscars, a Tron no se le mete en los Oscars porque se usaba ordenador y consideraban que era trapa. En 1982, el Oscar se lo lleva Indiana Jones y el Arca Perdida, que competía con El dragón del lago de fuego, con efectos especiales más típicos. Pero Tron se le deja fuera, siendo que además Tron es una película que usa mucho efecto artesanal. Y Tron es una peli que se genera en un porcentaje bastante alto con los ordenadores más potentes de la época. Lo curioso es que diez años después, en el 92, Terminator 2 se lleva el Oscar a los efectos especiales donde el ordenador está a la orden del día. No está más que el ordenador. Básicamente. En el 89 ya lo había hecho Avis, por ejemplo, también de James Cameron. Pero cómo se dice que el uso del ordenador es eso, es hacer trampas, que no vale, que no sé qué. Y fíjate cómo estamos ahora. Con que cualquier película usa efectos por ordenador. Y alguna vez ponen algún personaje. Y alguna vez ponen algún personaje. También hay que reconocer que hemos llegado a tal punto en los efectos especiales que no diferenciamos lo que es hecho por ordenador o lo que es un especialista. En las películas de Spiderman, por ejemplo, tienes a gente con el traje de Spiderman real haciendo cabriolas que luego se pone el fondo en los edificios y tal. Pero la mezcla es tan homogénea que tú eres incapaz de diferenciar ese efecto por ordenador o ese efecto tradicional. De hecho, muchas series que vemos, los fondos en la ciudad de Nueva York son todos generados por ordenador. De hecho, tenemos un amigo que se llama Alberto Moreno Grieham que está trabajando ahora mismo para Epic y él se encarga de hacer los escenarios que vemos en las películas. Y esto lo realiza de una manera muy artesanal. Él fotografía cosas, fotografía árboles, fotografía rocas. Dicen, necesitamos para el mandaloreano, necesitamos un escenario que sea un desierto. Pues él se va a un desierto y lo fotografía y eso luego es lo que vemos nosotros. A lo que hemos llegado cuando en el 82 Tron se repudió por usar estos efectos Tron que además es una película como decía que igual que la cosa Obley Runner pasó en su momento diciendo esto qué demonios es, qué terminología usa, esto es un poco raro y a día de hoy pues yo creo que Tron es una película que se ha reivindicado, muy generacional reivindicado, que tuvo una continuación hace prácticamente nada, muy chula, el Tron Legacy y que está ahí a puertas de que llegue una tercera parte. Pero también con todo esto que hacemos los españoles en el 82, amigo Ed. Ah, pues nosotros estaríamos todavía terminando las sagas de Alfredo Landa y tantas cosas. Claro, estamos hablando de Hollywood pero aquí también se hacía cine durante muchos años porque bueno, tuvimos a José Luis Garci con Volver a Empezar que ganó el Oscar con ese extracto que siempre se ponen de Volver a Empezar cuando le dan el Oscar pero realmente el público español tampoco demandaba esas cosas. Si te parece vamos a escuchar a otro amigo del programa Miguel Ángel Valero El Piraña que participó en dos de los más grandes taquillazos de ese 82. Vamos a escuchar su participación en Buenas Noches Señor Monstruo donde el grupo Regaliz un grupo musical que sabes que por aquel entonces con Parchís y demás era algo muy típico que siempre ponían sintonías a las series de televisión Ulises 31 Don Quijote y nos va a contar un poco cómo fue su participación en Buenas Noches Señor Monstruo con el director Mercero que ya había trabajado con él en Verano Azul y Mercero ojo que fue también el director del Corto a la Cabina que es un tío bueno era un director espectacular a ver que nos cuenta Miguel Ángel Valero Claro, claro aquí me fichó Antonio para mí fue un honor y además Antonio no es de los que repite actores porque generalmente no sé Antonio Mercero dice vale pues si necesito a Miguel Ángel para hacer El Hijo de Drácula pues se lo propongo pero si no no le cojo porque sea amigo mío si me explico y porque es un gran profesional en ese sentido y entonces claro Antonio Mercero me ve como su hijo de Drácula y entonces pues ahí me tienes trabajando otra vez con Antonio Mercero en una experiencia maravillosa porque porque como tú bien decías hacer cine de terror infantil o cine infantil de terror vivir con mi edad ya de buenas noches los trucos del cine te puedes imaginar para mí que también claro que me gustaba el cine de terror y los efectos especiales y todo eso entonces que a mí me maquillasen de hijo de Drácula y estuviera allí ni se sabe el tiempo maquillándome de Drácula perdón por la esta como si fuera Christopher Lee esto Christopher pues tú sabes porque claro yo ver maquillar a Paul Nash para ser el hombre lobo pues figúrate lo que es para mí eso fue un regalazo y claro conocí los efectos especiales del cine español de la época gracias a bueno el señor monstruo aparte de también bueno yo nunca he sido un gran bailarín precisamente pero también aprender cuatro pasos para poder bailar con el grupo regalín maravilloso Miguel Ángel Valero un buen amigo y además es un tío majísimo que nos contaba que claro era el piraña le estaba regordete y hay un momento en buenas noches señor monstruo que él tenía que salir de un ataúd típico efecto que está tumbado y te levantas y el mecanismo no podía con él fíjate que también participó Miguel Ángel Valero no le decían el piraña por nada pero Miguel Ángel Valero además participa y aquí tú vas a estar conmigo en una película de Fernando Estésio y Andrés Pajares los reyes de la taquilla diga lo que diga la historia del cine español fueron dos son dos actores súper importantes con Mariano Zores Antonio Zores toda esa quinta hicieron muchísimo por crear industria en el cine español y sacaron Padre no hay más que dos también con Miguel Ángel Valero yo no sé tú pero yo veía estas películas con mi padre mi padre y nos sentábamos ahí y nos reíamos los dos muchísimo y a día de hoy la sigues viendo a día de hoy ves en este caso Padre no hay más que dos que empieza con el tango Apache donde Andrés Pajares con la grandísima Paloma Hurtado hacen un baile donde Andrés Pajares todo muy en plan cómic golpea a Paloma Hurtado porque ya le ha sido infiel hasta que Paloma Hurtado le devuelve los golpes a día de hoy yo no sé cómo se vería eso sería algo muy complicado de hacer a pesar de que todo tiene la patina de ser algo como muy slapstick mucho golpe tonto mucho de cómic mucha jiji jaja y al final no pasa nada pero nosotros veíamos esas películas vimos los vingueros los liantes los energéticos y no pasa nada y aquí estamos para bien o para mal ¿no Eduardo? Sí, para bien o para mal espero que a los que se nos haya quedado esa parte educativa de que eso era una cosa graciosa pero que no puede ser verdad pero también hay una serie de gilipollas que todavía siguen en esa sociedad machista que no se debe consentir entonces bueno ha sido para bien y para mal Lo que estas cosas como tuvimos la suerte de verlos en la mayoría de los casos con nuestros padres estaba muy claro lo que era la ficción separa la ficción eso que estás viendo es gracioso en el cine tal y como se está haciendo porque estás viendo que están haciendo el payaso es tan histrónico todo que sabes que están haciendo el tonto hasta ahí es muy importante que los niños como fuimos nosotros vean según qué películas con sus padres hablábamos de Poltergeist es una película de terror infantil pero que yo no vería con mi hijo pequeño de 8 años pero con 10, 12 sí que podría verla con él es importante que esa cultura cinéfila siempre se comparta los más pequeños con los mayores para marcar que eso que tú estás viendo es ficción la acción la violencia que estás viendo no es real el mundo no funciona así eso que estás viendo está mal es un poco lo que ha hecho por ejemplo Warner Bros según qué películas poniendo un explicit lyric con Whoopi Wolder con dibujos animados pues de las hurracas parlanchinas a día de hoy tiene toda la patina racista del mundo todo como muy histrónico sale Whoopi Wolder y dice esto en su momento estaba mal pero era lo que había entonces que sepáis que lo que vais a ver es una representación de lo que en su momento nosotros veíamos pero esto está mal antes y está mal ahora sería una cosa una cosa parecida Miguel Ángel Valero también participó en Padre No hay más que dos también que nos cuente alguna cosilla él de propia mano de cómo fue el rodaje de esta peli vamos a ver qué nos dice es que es que o sea Mariano Azores es muy singular rodar con él es una persona súper pragmática con lo cual si la película había que hacerla en 14 días pues se hacía en 14 días rodaba con dos cámaras Lluberano Azul era con una sola cámara y como muy en fin Antonio Mercero entonces yo lo que recuerdo es que esta película era pues como que no improvisada porque obviamente tenía su guión pero lo que hacía falta quitar o poner lo quitaba o ponía Fernando o Andrés o Mariano es que estos estos tres eran un trío luego no veas y entonces ¿qué sucede? porque que ahí se rodaba como fuese ¿no? de repente no te sabías el papel como que no pasaba nada porque como no era sonido directo el escribe lo estaba archivando y tú lo estabas escuchando y lo repetía casi ¿sabes? entonces realmente pues yo lo que recuerdo es que es que o sea que Antonio este perdón Azores Mariano manejaba los tiempos con a la perfección ¿sabes? porque porque sí Fernando Fernando Esteso yo creo que es una persona súper profesional pero también te podría parecer un gamberro con todo cariño no sé si me explico entonces realmente pues era mi padre la afición la relación era fabulosa nos ayudábamos a hacerlo lo mejor posible y y se trabajaba muy bien sinceramente se trabajaba muy bien pero claro a veces cosas que hacen ellos eran bromas para adultos que a mí me podían no hacer gracia entonces a mí más que hacerme gracia desde el punto de vista de bromas con mi edad en aquellos tiempos era un poco más bien como lo disparatado de la situación ¿no? ahora por cierto la canción Padre no hay más que dos me parece preciosa esa canción ¿eh? porque además tiene muchísima miga ¿eh? tiene mucha porque además cuando dice un poco eso ¿no? se pueden tener 40 novias 15 ligas y un bombón pero padre solo hay uno hasta que la magia nos lo doblo ¿no? que es la canción esa que cantamos madre mía ya te digo ya te digo ¿cómo llevamos el año 82? porque creo que no hemos llegado ni a febrero ¿no? llevamos el año prácticamente cubierto porque hay muchas cosas que se estrenan se estrenan aquí está lo oscuro como bien decíamos Rambo también es una película muy importante porque claro el tiempo es el que es y no podemos resumir un año entero de estreno por eso digo yo creo que hemos hablado todavía muy poco de ese 82 es más te voy a leer uno de los mensajes que nos llegan a través de nuestro canal de Twitch porque ya no solamente que nos puedan enviar los mensajes al número del WhatsApp que es el 680 88 82 87 sino que también en el chat de Twitch que la gente que nos está viendo y nos está escuchando nos manda un mensaje nuestro amigo Mariano Gabin dice Eduardo ¿te le puedes preguntar al experto qué importantes han sido actores como Ron Jeremy o actrices como Harry Rims en la educación de toda una generación? hombre Ron Jeremy yo tengo que decir que nunca lo he visto Ron Jeremy a mí me han contado que en su gremio fue un tío muy importante y además no le gustan nada los videojuegos a Ron Jeremy a pesar de que se disfrazó de Mario Bros para alguna de sus películas que no sé hasta dónde puedo decir pero en la industria del porno Ron Jeremy fue un tío muy importante muy gracioso también es que claro incluso eso cambiaba había un argumento intentaban hacer incluso alguna parodia ya no sé cómo yo no consumo ese tipo de género a mí me han contado pero para los números soy muy malo que no tengo ni idea quién es Ron Jeremy ni la Henry Rims esta eso ya son temas de underground eso son para hacer un programa por la noche eso habría que tocar también esa industria este Mariano está bispado este sabe sí sí pero a mí me lo han contado yo de esto no sé mucho más yo no tengo ni idea ni quién son como para saber cuando salen a micro cerrado te haré una listica con el top 10 o mi top 5 particular que a mí me han contado que son las mejores o sea te pasaré una listica para introducirte en el maravilloso mundo exacto el vecino de mi primo para introducirte en el maravilloso mundo de Ron Jeremy es que el 82 es un año muy potente y yo creo que más no se puede resumir porque lo que queríamos es resumir conceptos que durante la época de los 80 fueron muy importantes porque películas también tenía presencia Baza Spencer y Terrell Hill por ejemplo ahí estaban ostras como el perro y el gato también se estrenó en el 82 vamos a darle un repasito rápido a toda esta colección que nos has traído y que tenemos aquí encima de la mesa vamos a ver a ver que hemos acercado un DVD del 82 que me estás contando ojo este DVD esto es importante Padre no hay más que dos no es del 82 pero ya sabes que nosotros además de de Reto Zaragoza tenemos el canal de Sin Rebobinar donde estamos rescatando VHS entonces lo que hacemos son copias exactas de la película en VHS con anuncios disclaimer los logotipos de las distribuidoras entonces esto es el resultado final esto no se vende esto es un uso particular nuestro esto es el resultado final aquí dentro hay una copia perfecta del VHS de Padre no hay más que dos ¿por qué? porque no se sabe cuántas vueltas le van a quedar a esa película te contaba el caso de Karate Contra Mafia ¿te puedes creer que en el momento que la industria española redescubre Karate Contra Mafia se hace un poco el proceso que hemos hecho nosotros y al final de la única bobina que tienen la película estalla en llamas y se pierde o sea menos mal que se hizo esa copia porque los créditos finales el vinilo que llevan el acetato lo que sea estalla en llamas y la copia original de Karate Contra Mafia se pierde ahí está lo que hemos hablado durante varias veces del hecho de los coleccionistas de la preservación de que hay muchas cosas que si no es porque la gente tiene ese mimo esa curiosidad por rescatar se perderían pero fíjate lo que tenemos aquí a ver si esto tú también Jaimito Jaimito no perdona Jaimito personaje interpretado por Álvaro Vitali y aquí volvemos a la picaresca española fíjate cuando hablamos de las películas las vueltas que damos ¿por qué la picaresca la picaresca española? porque Jaimito Álvaro Vitali realmente tiene Jaimito Contra Todos Jaimito No Perdona y luego en el 90 y algo sacó una tercera parte pero aquí que se hizo lo de siempre toda película que llegara con Álvaro Vitali se llamaba Jaimito lo que fuera Jaimito Futbolista Jaimito Gendarme Jaimito la Enfermera pero no tenía que ver con Jaimito Marca Exactamente que también se hizo como hace Spencer y Tennis Hill volvemos a la explotación maravillosos va a hacer Spencer y Tennis Hill como pareja haciendo películas y marcan un antes y un después con los Trinidad con los Trinidad y le seguían llamando Trinidad primera y segunda parte todos los italianos como son expertos en copiar ¿qué hacen? vamos a hacer nuestros propios Baces Spencer y nuestros propios Tennis Hill que son Paul Smith y Michael Covey les vestimos igual los ponemos ahí en el oeste y hacemos películas bastante majas por cierto y les vamos a llamar los Carambola y aquí llega una vorágine de película con Trinidad en el nombre le seguían llamando Trinidad 2 los hijos de Trinidad les llamaban Cara Dura y no sé qué o sea llega una vorágine de explotaciones para que la persona que vaya diga hostia pues en la portada las portadas se cuidaban mucho ojo si son Baces Spencer y Tennis Hill pues me la voy a alquilar y luego ya se remataba todo cuando los actores de doblaje de estos dos actores se introducían en estas películas poniendo los voces a sus respectivos clones entonces eso ya era el cerra del círculo y era lo que se hacía en los videoclubs españoles además de mucho pirateo por ejemplo Rambo muchas copias de Rambo eran películas piratas y hay muchas ahora mismo que te puedes comprar en en Wallapop y plataformas de segunda mano donde tiene la pegatina de ojo que esta copia es ilegal que no que no te engañen es que España es un país muy curioso ya lo hablamos con Sefa esa picaresca que tenemos claro lo compartíamos mano a mano con los italianos ya lo seguimos hablando algo tiene el agua del Mediterráneo algo algo tiene que tener chicos algo tiene que tener para que en el 83 cojan los hermanos Calatrava y con todos sus sujetas saquen el E.T. y el Oto y copien la película de E.T. hermano feo que el guapo también era con un traje horroroso recorriéndose una casica y los petan en taquilla y se los llevan al cine y ganan un montón de pasta el público español es que era un público muy dado al videoclub era muy dado a divertirse sin más no buscaba más explicaciones y si venía un Alien 2 que no tenía nada que ver con Alien nos daba igual porque veíamos Alien 2 y lo íbamos a ver y era una película italiana de Luzo Fulci de una producción horrorosa que aquí se llamó Alien 2 y eso se hizo infinidad de veces que maravilloso el mundo de los videoclubes Madre mía Madre mía Bueno pues Ignacio que nos hemos quedado sin tiempo que ha sido un placer tenerte en esta mañana habernos transportado 40 años atrás hasta el 82 casi nada y bueno y preparamos ya la siguiente edición para dentro de 15 días y no salimos del caracol en la siguiente edición a micro cerrado te cuento lo que tengo en mente uy 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 bueno que nos decía también por aquí un oyente Jimmy que nos decía no Jimmy nuestro nuestro Jimmy sino bueno también es nuestro pero que Jimmy oyente os acordáis de los dioses tienen que estar locos primera y segunda parte los dioses deben estar locos pero eso es más actual del 80 Jimmy que lo conoció todavía que vino hasta la emisora este no hace 40 años tampoco estaba ni yo estaba para ver esta yo las vi luego tuvimos la suerte de que el videoclubo ahí estaba y Televisión Española también nos educó mucho a nivel cinematográfico pues el navegante del recuerdo hasta aquí este viernes por la mañana ha sido un placer tenerte con nosotros Ignacio y aprender un poquito más y recordar cosas esperamos a ver qué pasa dentro de 15 días sorpresa muchas gracias a todos gracias hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.